Yo no vendo sueños, gratis te doy pesadillas Le moché la pata pa' que nadie se siente en mi silla Busca la camilla que te quiero viajotao Que se vaya la luz que ya yo estoy desconectao' Te corté los dedos pa' que conmigo no cuéntetelo Eres el último adiós cuando te tire del puente Delicioso, en el mismo punto me han catalogao' Porque cuando estoy rapeando hasta los perros dicen guau Esto es pa'l que tenga granos, disciplina y entrega El que no se sube a la yola no llega Aquí tenemos pistolas, vete y busca una prestada Esto es rap, el gincho con chelo cha Tenemos coca en el caldero y también tenemos crack Pa' cabecear, el gincho con chelo cha Aquí tenemos pistolas, vete y busca una prestada Esto es rap, el gincho con chelo cha Tenemos coca en el caldero y también tenemos crack Pa' cabecear, el gincho con chelo cha Dale pa' llamar nega Ay Una cubana, lo mío es una europea Huea, huea, ellos están sintiendo el saoco Son mínimo cinco mil cada vez que toco Me siento loco por fumarme un blon de choco Casi, casi del tamaño del bastón de cacaroco Aquí tenemos pistolas, vete y busca una prestada Esto es rap, el gincho con chelo cha Tenemos coca en el caldero y también tenemos crack Pa' cabecear, el gincho con chelo cha Aquí tenemos pistolas, vete y busca una prestada Esto es rap, el gincho con chelo cha Tenemos coca en el caldero y también tenemos crack Pa' cabecear, el gincho con chelo cha Jejejejeje Ay Dale pa' llamar nega Una psicopatada, uno A De Quinquillero Neto Con chelo cha calaca Chelo cha lo hace fácil Ya tu chabelita La gente fuerte, ultra mega universal N-Y a los botoncitos